¿Cómo estás? Me alegro de conocerte. El tema de hoy es la historia del Rey David, capítulo 3. El autor es Abraham Park. 1 El Bosque de Erez, Jerez, 1 Sam 22 en 5-23 El Bosque de Erez está ubicado en algún lugar entre Keilah y Adulam y se cree que está más cerca de Keilah. Pero se desconoce la ubicación exacta. El nombre Erez significa, un bosque denso. Jesucristo también es descrito como el, árbol verde, Lucas 11 y 31 de la noche, y el, árbol grande, Mateo 1 y 31 de la tarde menos 32. Jesucristo es el bosque grande y tupido de la vida que puede abrazar a todo el pueblo de Dios. A través del profeta Gad, David recibió la orden de ir a la tierra de Judá y se adentró en el bosque de Erez, 1 Sam 22 en 5. Mientras tanto, Saúl escuchó de su siervo Doeg que el sacerdote Aimelec, le consultó a Jehová por él. David, le dio provisiones y le dio la espada de Goliat el Filisteo, 1 Sam 22 en 9-10. Entonces Saúl ordenó a Doeg que matara a Aimelec y a los 85 sacerdotes en Nob y brutalmente masacró a los hombres, mujeres, infantes, niños y hasta los animales de Nob. La ciudad de los sacerdotes, 1 Samuel 10 y 18 de la noche. Solo uno de los hijos de Aimelec, llamado Abiatar, escapó con vida y huyó a David para contarle lo que había sucedido. David confesó que la causa de estas muertes estaba en él y le dijo a Abiatar que se quedara con él. 1 Samuel 10 y 20 de la noche. El corazón de David probablemente sintió que se derrumbaría en la miseria al pensar en cómo Aimelec y todos los sacerdotes inocentes fueron asesinados por su culpa. David se sintió abrumado por una justa indignación al pensar en Doeg y la sangrienta masacre que había cometido. David escribió el Salmo 52 en medio de una gran angustia y frustración. Llamó a Doeg un «varón valiente», Salmos 52 en 1. Y señaló que la terrible masacre en Nob fue el resultado de la lengua engañosa de Doeg. También lo llamó «navaja afilada». Obrador de engaño. Salmos 52 en 2. Si usamos sabiamente nuestra lengua, podemos ser como una buena medicina que cura y salva vidas, Proverbios 12 y 18 del mediodía. Y podemos refrescar y deleitar a los que escuchan, Proverbios 9 y 23 de la mañana. Pero las lenguas como la de Doeg que traman contra otros son como una espada afilada que hiere y mata. Salmos 57 en 4. Aquellos que no confían en Dios sino en su propia fuerza y riqueza como Doeg pueden parecer prosperar por el momento, pero serán arrebatados de sus tiendas para siempre. Serán arrancados de la tierra de los vivientes y serán totalmente destruidos. Salmos 52 en 5. Sin embargo, aquellos que confían firmemente en Dios, incluso en tiempos de desesperación, estarán tan seguros como el olivo siempre verde. Salmos 52 en 8. Etapa 2. El viaje de Keila al desierto de Cif. Del 1017 al 1015 antes de Cristo. Unos 3 años, 1 Samuel 23 en 1. 8. Keila, 9. Desierto de Cif, 10. Desierto de Mahón, 11. Desierto de Enjedi, 12. Desierto de Parán, 13. Carmelo, 14. Desierto de Cif. Llegaron unas 400 personas y se reunieron alrededor de David en la cueva de Adulam, que era el quinto lugar de refugio, 1 Samuel 22 en 2. En Keila, que comienza la segunda etapa de la vida de refugio de David, este número aumentó a 600, 1 Samuel 11 y 13 de la noche. Todos los lugares en los que se refugió David durante esta segunda etapa estaban en el desierto excepto Keila, el primer lugar de refugio. David recibió la amarga respuesta de Dios de que el pueblo de Keila lo entregaría en manos de Saúl, 1 Samuel 11 y 12 de la noche. Como resultado, se vio obligado a escapar de las garras de Saúl y vagar por el desierto. Pasó los siguientes tres años vagando temeroso en lugares deshabitados, llenos de bestias. Cuando David supo que Samuel había muerto, se refugió en una tierra lejana, en el desierto de Parán, 1 Samuel 25 en 1. Después de que David fue ungido como rey de Israel, primero tuvo que soportar el sufrimiento extremo y los innumerables episodios de desesperación en el desierto aterrador y desolado antes de poder disfrutar del consuelo y el poder que conlleva ser la persona más poderosa del reino. Además, fue probado a través de dolores insoportables de soledad, que resultaron de las puñaladas por la espalda y la traición de incluso su propio pueblo a quien salvó. 8. Keilah. 1 Samuel 23 en 1. Keilah era una ciudad importante ubicada en Judá a casi 14 kilómetros, alrededor de 9 millas, al noroeste de Hebrón. El nombre Keilah significa, fortaleza, y, lugar estratégico. Una fortaleza es un gran lugar fortificado y una instalación de defensa. Dios es nuestra verdadera fortaleza. Salmos 18 en 2. David enfrentó otro problema inesperado al mismo tiempo que recibía la triste noticia de la masacre del sacerdote Aimelec y muchos otros. Mientras David residía en el bosque de Ered. Los filisteos atacaron Keilah y saquearon las heras. 1 Samuel 23 en 1. Los filisteos habían llegado hasta Keilah, la fortaleza estratégica de Israel, para saquear alimentos. En este momento, David no actuó por su propia cuenta. En cambio, le preguntó a Dios. ¿Iré y atacaré a estos filisteos? Como resultado de su vida en el refugio. David había obtenido la fe para consultar primero a Dios antes de hacer cualquier cosa. Entonces Dios respondió a David. Ve y ataca a los filisteos, y libera a Keilah. 1 Samuel 23 en 2. Sin embargo, la gente que lo rodeaba trató de disuadirlo. Diciendo que la situación no estaba a su favor y que no era el momento adecuado para atacar a los filisteos. Entonces, David volvió a consultar a Dios. Y Dios le confirmó. Levántate. Desciende a Keilah. Porque entregaré a los filisteos en tus manos. 1 Samuel 23 en 4. Incluso en las peores situaciones, David confió y obedeció únicamente la palabra de Dios. En consecuencia. Obtuvo una gran victoria en su batalla contra los filisteos. Al mismo tiempo, obtuvo ganado como botín y salvó a la gente de Keilah. 1 Samuel 23 en 5. Con la victoria en Keilah. La gente probablemente ya no vio a David como un fugitivo. Sino que comenzó a reconocerlo como el salvador y líder de Israel. David obedeció a Dios y salvó a Keilah al expulsar a los filisteos. Pero alguien le informó a Saúl que David estaba en Keilah. 1 Samuel 23 en 7. Y se descubrió el paradero de David. Saúl se regocijó diciendo. Dios lo ha entregado en mi mano. Porque se encerró entrando en una ciudad con puertas dobles y barras. Y llamó a todo el pueblo a la guerra. 1 Samuel 23 en 7. Aunque era justo que el pueblo de Keilah se pusiera del lado de David, su salvador, se volvieron contra él tan pronto como Saúl pronunció sus amenazas contra ellos. David debe haber sentido una inmensa sensación de decepción y traición. David tuvo que huir rápidamente de Keilah siguiendo la palabra de Dios que le fue dada a través de Lurim y Tumim. 1 Samuel 23 en 9. La Biblia describe la huida de David de Saúl como, fueron a donde pudieron ir, 1 Samuel 11 y 13 de la noche. Esto significa que cada vez que Saúl perseguía a David, iba a donde podía ir para evitar el peligro. Donde era mejor en la situación dada, sin tener un rumbo o destino fijo. Con respecto a la vida de refugio de David, la Biblia comenta. Y David se quedó en el desierto en las fortalezas. Y permaneció en la montaña en el desierto de Cif. Y Saúl lo buscaba todos los días, 1 Samuel 11 y 14 de la noche. David escapó de la muerte muchas veces, bebió la amarga copa de la traición y la rebelión. Y vivió una vida errante de fugitivo. Sin embargo, David nunca puso su esperanza en el hombre, por lo que nunca culpó a nadie. En cambio, aprendió a tener una fe que se acercaba solo a Dios y a buscar solo su consuelo. 9. El desierto de Cif. 1 Samuel 11 y 14 de la noche. El desierto de Cif estaba ubicado a unos 6 kilómetros. 4 millas. Al sureste de Hebrón. Era una ciudad segura en Judá ubicada entre las montañas de Mahón. Josué 3 y 24 de la tarde. Y un pueblo ubicado en la parte sur de las regiones montañosas centrales de Judá. Josué 3 y 24 de la tarde. Zipeh es, Zip, en hebreo y significa, disolver. Zif se origina de la palabra hebrea. Zepet, que significa, derretir. A través de las pruebas. Dios derrite todas las impurezas en nuestras vidas para que podamos poseer una fe tan pura como el oro refinado. Job 11 y 10 de la noche. David salió de Keilah y se quedó en el desierto en las fortalezas. Y permaneció en la región montañosa en el desierto de Cif ubicado en las regiones montañosas centrales de Judá. A unos 20 kilómetros, 12 millas, al sureste de Keilah, 1 Samuel 11 y 14 de la noche. Saúl buscaba a David todos los días para matarlo. Pero Dios no lo entregó en su mano, 1 Samuel 11 y 14 de la noche. Esto significa que nada se puede lograr sin el consentimiento de Dios por mucho que se intente. Mateo 10 y 29 de la mañana. David se encontró con Jonathan por última vez en los bosques del desierto de Cif. Jonathan ayudó a David a confiar totalmente en Dios cuando David estaba más debilitado por la desesperación. Además, Jonathan llenó de esperanza a David al decirle que seguramente se convertiría en rey, 1 Samuel 11 y 15 de la noche. Le dio a David la confirmación de que las manos de su padre Saúl no lo tocarían, y le dijo que incluso Saúl sabía que David se convertiría en rey de Israel, 1 Samuel 11 y 17 de la noche. Incluso en esta abrumadora situación, todas las palabras de fe de Jonathan llegaron a David como la voz de Dios y probablemente le dieron más fuerza que miles de tropas y caballos. Sin embargo, David tuvo que huir al desierto de Mahón en el Arabá al sur del desierto de Judea, Yesaimón, desierto, o, tierra baldía. Porque el pueblo de Cif había informado a Saúl del paradero de David, 1 Samuel 11 y 24 de la noche. Paréntesis que cierra punto. David se quedó en la tierra de Cif dos veces durante su vida de refugio. Y dos veces el pueblo de Cif expuso la ubicación de David a Saúl, 1 Samuel 11 y 19 de la noche. La ciudad de Cif estaba a más de 40 kilómetros, 25 millas, de Gabaa y, sin embargo, el pueblo viajó hasta la ciudad capital de Gabaa para exponer a David ante Saúl, 1 Samuel 11 y 19 de la noche. El pueblo de Cif fue diligente en buscar el paradero de David e informarlo a Saúl, Salmos 54 en 1. Como si fuera su deber poner a David en manos de Saúl, 1 Samuel 11 y 20 de la noche. Como resultado, David se encontró en una situación desesperada en la que Saúl y sus hombres lo rodearon mientras se escondía en los bosques del desierto de Cif, 1 Samuel 11 y 26 de la noche. David escribió el Salmo 54 cuando se vio acorralado en una situación humanamente imposible de resolver. El encabezado del Salmo 54 dice, Cuando los cifeos fueron a Saúl y le dijeron, ¿No está David escondido entre nosotros? Mientras sus enemigos buscaban su vida, Salmos 54 en 3, lo primero que hizo David fue clamar a Dios, Sálvame, oh Dios, por tu nombre. Salmos 54 en 1. Durante sus tiempos de tribulación, confió en el nombre de Dios que es fiel a sus pactos, y al mismo tiempo David experimentó su ayuda. Esto le permitió dar gracias ante el nombre de Dios. Salmo 54 en 6. Todos los sentimientos de ira y traición hacia el pueblo de Cif desaparecieron. Y David agradeció a Dios por su ayuda en tiempos de angustia y alabó su nombre. Salmos 54 en 4. Cada vez que nos enfrentamos a una crisis inminente durante nuestra vida en la tierra, no debemos recurrir a la culpa y el resentimiento o ceder a las quejas sobre nuestra situación. En cambio, lo que debemos hacer es confiar en el nombre de Dios en tiempos de dificultad y buscar su ayuda hasta el final, Salmos 143 en 11. 10. El desierto de Mahón. 1 Samuel 11 y 24 de la noche. David se mudó al desierto de Mahón, que se encuentra a unos 8 kilómetros, 5 millas, al sur del desierto de Cif. Mahón era una ciudad perteneciente a la tribu de Judá. Ubicada en las regiones montañosas centrales de Palestina, Josué 3 y 55 de la tarde. Era una escarpada región montañosa ubicada a unos 13 kilómetros, 8 millas, al sur de Hebrón. El nombre Mahón significa, residente, y, habitación. La palabra, residir, se refiere al acto de establecerse en un lugar específico. El Dios Todopoderoso es un refugio secreto en el que todos los creyentes deben residir para siempre, Salmos 27 en 5. Saúl descubrió que David estaba en el desierto de Mahón y fue allí para matarlo. Saúl estaba a un lado de la montaña y David al otro. David, que había escapado de numerosas situaciones que amenazaban su vida hasta el momento, estaba en una situación desesperada, a punto de ser capturado y asesinado por Saúl, 1 Samuel 11 y 26 de la noche. 1 Samuel 11 y 26 de la noche describe esta situación como, Saúl y sus hombres rodeaban a David y a sus hombres para prenderlos. Justo en ese momento, Saúl recibió un informe urgente de que los filisteos habían atacado, y no tuvo más remedio que abandonar la persecución de David para ir a luchar contra los filisteos. David y Saúl se separaron en este lugar por lo que lo llamaron la, roca de escape. Selahama Gelecot, 1 Samuel 11 y 28 de la noche. Dios protegió a David para que Saúl no pudiera pasar a él, y se lo llevó. 2 Samuel 11 y 28 de la noche. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lejos de mi salvación están las palabras de mi gemido. Dios mío, clamo de día, pero no respondes. Y de noche, pero no tengo descanso. Sin embargo, tú eres santo. Oh tú que estás entronizado sobre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres. Ellos confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron entregados. En ti confiaron y no fueron defraudados. Pero yo soy un gusano y no un hombre. Oprobio de los hombres y despreciado por el pueblo. Todos los que me ven se burlan de mí. Se separan con el labio. Menean la cabeza, diciendo. Encomiéndate al Señor. Que él lo libre. Que él lo rescate, porque él se complace en él. Sin embargo, tú eres el que me sacó del vientre. Me hiciste confiar cuando estaba sobre los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde que nací. Tú eres mi Dios desde el vientre de mi madre. No te alejes de mí. Porque la angustia está cerca. Porque no hay nadie para ayudar. Este es el sermón de Abraham Park. Abraham Park fue un teólogo aclamado de clase mundial con una espiritualidad pastoral notable. Había dedicado toda su vida a la oración y las escrituras. Después de haber leído la Biblia más de 1800 veces. A lo largo de su ministerio de toda la vida. Fue un verdadero pastor que amó a la iglesia y la congregación como a sus propios hijos. Su horario diario consistía en oraciones de dos horas y lecturas bíblicas de tres horas. Así como en la predicación y evangelización continuas. Con la convicción de que, morir es vivir. Hizo todo lo posible en su vida de oración a Dios durante tres años, seis meses y siete días en las montañas profundas. Cuando se puso el sol, no hizo más que rezar. Cuando salió el sol, no hizo más que leer la Biblia. Entonces, finalmente, un solo rayo de gracia brilló sobre él. A través de la poderosa iluminación del Espíritu Santo y por la gracia de Dios, las escenas de la Biblia se desarrollaron como un panorama ante sus ojos. Estas escenas estaban escritas en grandes hojas de arrurruz que estaban atadas con una ramita. Más tarde se transcribieron en papel comprado en un pueblo debajo de la montaña cada pocos meses. Así comenzaron los sermones de Abraham Park. Muchas personas quedan impresionadas por el Abraham Park de la siguiente manera. ¿Cómo puede una persona amar a tanta gente? ¿Cómo puede una persona tener un impacto tan grande en tanta gente? Es muy trabajador, nunca descansa, nunca dejó de orar, merece ser verdaderamente honrado por su dedicación a la iglesia y las congregaciones. Un verdadero y fiel obrero de Dios.